Bueno demonios, ¿qué tal? Soy Rozcomarro, bienvenidos aquí a otro capítulo aquí en Los Balganes después de un ratillo ya estamos aquí de vuelta pues os agradeceros mucho por vuestra acogida a la serie la verdad que se agradece mucho pues oye que todos que lleváis tiempo esperando la serie pues la habéis cogido pues con ganitas así que iremos poco a poco subiendo capítulos estamos en Albania, ¿vale? y hemos llegado ya a la nueva zona del DLC y nada pues vamos a ver qué mercancías podemos hacer esperemos que hacer pues viajes cortitos para que así pues los capítulos no se hagan muy largos aunque veo que los pedidos que tenemos para hoy en por lo menos en esta ciudad de Fjord muchos son a Italia, Nápoles y todo eso pero sí que tenemos uno de Fjord a Fjord que es llevar que es aceite de motor 18 toneladas va a ser muy corto pero bueno hoy no solo vamos a hacer un viaje vamos a intentar hacer algo más porque si no pues bueno pues la verdad que si no se nos hace el vídeo muy corto bien ya tenemos ya nuestro avión nuestro... sí avióncito estoy yo bueno ya tenemos ya nuestro pedido no sé si... a ver nos tenemos que ir a otra compañía es que he visto estaba mirando ahí en el mapa que hay muchas compañías de esto de pues de tema de hidrocarburos y tal en esta ciudad hemos golpeado algo ah no que igual suena... suena la barrera o algo igual hemos golpeado algún coche o algo que había por ahí aparcado que he mirado en el retrovisor y estaba saltando la alarma porque lo hemos golpeado pero si no nos habrían metido la mítica y genuina multa así que vamos a ir a coger ese aceite de motor y vuelvamos de esta compañía a la otra de la misma ciudad o sea es que es un poco un poco loco esperemos que salga algo más después de hacer este viaje que salga algo... algo diferente he visto que no hay... bueno pues digo por lo menos en Tirana ¿no? que haya una... un... hay más compañías y tal pero joder que no lleve... lleve nada a otra ciudad que sea Italia también es verdad que ya digo como no tenemos puesto las largas distancias hemos subido mucho de nivel no sé si vamos con eso nos dará algún tipo de problema o algo pero bueno ya lo iremos viendo he... he subido algún... algún mod me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado quieto, perdón, 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 perdón perdón usted, perdón usted he puesto el mod que no tenía puesto el de los vehículos de inteligencia artificial así que sean realísticos los acabo... lo acabo de poner luego he cambiado un... también un mod de las... de las gasolineras que he visto uno que han sacado un nuevo que está... tiene muy buena pinta y luego he puesto otra también bueno al final no lo he puesto era uno de anuncios lo que pasa que para la zona de... de este nuevo DLC no hay anuncios de esa zona entonces como quedaría un poco pues... feo ¿no? no sé qué anuncios de qué sitios serán o serán igual incluso de aquí modificados no tengo ni idea pero vamos, no he puesto nada así más diferente más que eso ya os digo el de los coches reales que ya tenía el de Hacicat que es uno que lo podéis bajar por... por internet buscándolo ahí en... en Google os lo bajáis y es meterlo ahí en una carpeta y tal no tiene más... más misterio y luego pues bueno lo que he dicho el de... el de las compañías de la gasolineras que tenía uno que lo usaba de hace muchos muchos años y he visto que este es nuevo que la verdad que tiene buena pinta y digo va pues por probar algo nuevo algo diferente a ver qué tal se ve aunque ya digo va la gasolineras tampoco es algo que modifique mucho pero bueno por tener cosas digamos más reales a mí me gusta también mods tampoco que modifiquen muchísimo el juego me gusta pues que bueno sí que es verdad que le dé algo más de realismo pero vamos que yo creo que con ese está... está bien muy bonito muy bonito ahora que veo simplemente estamos moviéndonos por esta... por esta... vamos en teoría es la misma ciudad de Fier Fier me mola mucho mirar qué paisaje parece como si... o sea es maravilloso la verdad que está muy muy currado este DLC tenía muchas ganas de de hincarle el diente porque ya mucha gente me ha hablado muy bien de él y la verdad que sí que sea... personalmente lo estoy ahora disfrutando mucho porque es que es conducción más ya digo pues carreteras más otro rollo ¿no? no sé me mola la verdad que bastante que no sea solo si ir por una... por una autovía de punto A al punto B de instituto tipo de firmes de carretera la verdad que mola mucho la verdad que está muy bien tanto el paisaje como ya digo como... que no sean todo tanto autovía y autopista que haya pues algo más de carreterita pues que tengas sus curvas sus subidas sus bajadas pues eso la verdad que... que mola la verdad que mola bastante vale pues nada vamos por aquí estoy yo yendo a bastante velocidad en teoría aquí es a 60 pero bueno yo me gusta... me gusta el riesgo me gusta el riesgo vamos a ir poco a poco vamos a ver si... pues está parecía que estaba al lado la empresa mirándolo desde el mapa pero no la verdad que está... que está bastante lejillos se tarda un poco la verdad bueno ahí tenemos este es un Audi un Audi 100 me parece puede ser sí un Audi 100 no es un Audi 80 por la parte de atrás del maletero que tiene este más en ángulo y en el Audi 80 era más redondeado pero sí tiene pinta de ser un Audi un Audi un Audi 100 sí sí ahora que lo veo así sí efectivamente es un Audi 100 me mola el tema de eso de por lo menos es un mod muy bueno eh epa quieto quieto ¿por qué frenas tan así? ah que hay que ir a 30 me mola el mod este de los de los de los coches de inteligencia artificial que sean reales porque la verdad que además dependiendo a qué país vas como que los cambian el tipo de modelo por ejemplo este coche tendrá no sé una burrada de años puede tener eh veinti no mucho más una burrada más no veinte años no una burrada más o sea tropecientos mil millones de años o sea es un coche prehistórico ¿no? tiene como 30 por lo menos 30 treinta y tantos años este coche la verdad que tiene tiene su tipo venga que se nos va a quitar el pedidito primo que vamos aquí lo que viene siendo pisando huevos pero claro es que va a 30 porque es la velocidad a la que está permitida ir en esta vía la verdad que es un poco liada hay que tener en cuenta tener cuidado el tema de en la conducción me voy a meter así a lo cara perro que si no voy a tener que esperar a los otros y me va a tirar aquí tres años aquí para hacer la historia esta vale vamos ya hemos llegado a la empresa perfecto el tema de la conducción dependiendo de los países pues el tema de las límites y todo eso hay que tenerlo mucho en cuenta y la forma de conducción algunos tipos de señales son diferentes y todo hay que tener eso en cuenta vale veamos mercado de transportes de acuerdo teníamos aquí ah no mercado de transportes no que la otra vez me equivoqué yo y la lié parda vamos hay mercado de mercancías ahí está perfecto ahora a ver que había de fiel a fiel ya está es que eran todo lo demás era para Italia Tareto Villa de San Giovanni pues nada pues ahora hacemos la misma si es que vamos a volver a la misma vale a la misma que hemos venido vamos a ir a la misma compañía o sea no sé no nos ha dado nada del otro mundo pero bueno por lo menos también es verdad una cosa a favor de esto joder qué forma de de recoger el pedido más bueno pues nos lo cargarán así que son unos unos pales con unos bidones de aceite de aceite de motor bueno pues y nos vendrán supongo con un torito y nos lo vendrán aquí a cargar pero no hay ninguna darsena ni nada por el estilo vale de acuerdo paramos echamos freno a mano y venga a cargar venga ahí nos tiran una hora cargándonos aquí el camión las 12 y 12 maravilloso buena 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 hora perfecto vamos para allá vamos poquilla a poco y y nada pues bueno por lo menos vamos a disfrutar un poco bueno es un paseo pequeñito no es gran cosa pero por lo menos vamos a ver si pues disfrutamos un poco de lo que es el DLC la verdad que los paisajes y las carreteras me están gustando ver los pueblecitos ves que pues hoy hay sus pasos de cebra y tal la verdad que está está currado la verdad que está bastante bien quieto quieto vale de acuerdo detrás del del esto es un sea es que tiene el símbolo del sea es que como sacar un modelo también Volkswagen muy por el estilo pero bueno como sea tipo Volkswagen es de la misma empresa va no me acuerdo ahora el nombre de este en Volkswagen era el lupo si no me equivoco y en Seat no sé si tendría no sé qué qué modelo puede ser este no tengo ni idea pero además hay con el tubo de escape ahí en medio es un poco un poco raro no sé si no sé si alguno sabe el modelo del coche en Seat pues que me lo deje ahí en comentarios pero ahora la verdad que no sé ahora no no caigo no caigo que Seat que Seat es a no ser que sea de un modelo que hagan para el extranjero diferente que no creo pero vamos sí que me sonaba que había uno de esos tipos el el lupo que era un pues no sé era como un polo pero más pequeño de de Volkswagen y pues supongo que en Seat sí que sacaron un modelo por el estilo pero ahora no me acuerdo el nombre la verdad es un desastre para los nombres y tal pero bueno mirad 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 ahí veis esa casa que está medio hacer la parte de arriba os voy a explicar que eso eso es una cosa que me explicó mi hermano porque mi hermano estuvo de vacaciones en Albania este este verano y ya os dije en el capítulo anteriores cuando veamos una cosa os lo explicaré el motivo ¿no? habéis visto que había ahí una casa que el segundo piso estaba ahí como medio hacer ¿vale? pues parece ser que es muy tradicional en Albania sobre todo en estas casas así unifamiliares y eso de que se veía mucho decía mi hermano que se veía muchas casas que el segundo piso incluso el tercer piso como que estaba sin hacer estaba como a medio hacer ¿no? estaba igual la estructura y poco más y preguntó ¿qué por qué era? dicen que allí por tema de ahorrar pasta y todo eso lo que hace es ese segundo piso es para una segunda para una segunda miembro de familia es decir abajo están los padres y en la parte de arriba están los hijos cuando ya se casan o lo que sea digamos para ahorrar un poco de pasta de comprar un terreno hacerse una casa de cero lo que hacen es vivir en el piso de arriba y lo que se va haciendo es eso según los hijos y tal pues se va añadiendo lo que es las plantas y bueno pues se deja un poco a medio hacer hasta que ese hijo se casa y tal y ya pues viene ya con su familia después de casado pues bueno pues se va construyendo ahí esa otra parte esa planta adicional y pues se van a vivir allí y ahí viven pues en la planta baja los padres y pues el hijo con su familia pues en la planta de arriba y son al final como si fueran como dos casas digamos independientes pero en un simple en un simple edificio pues de eso pues vamos a ver mucho en Albania eso me dijo pues mi hermano que era bueno esta no esta está construyendo se entera desde cero pero sí que es muy típico de eso de ver el segundo piso que está sin hacer está simplemente igual la estructura está incluso simplemente las vigas y el tejado poco más y es por eso es por ese el motivo y me pareció curioso oye mira es una forma pues así se ahorran una pasta de que igual por ejemplo pues eso tu hijo tenga que comprarse un terreno hacerse la casa de cero y todo eso lo hacen en las zonas ya dice así como más más así más rurales y tal pues se hace ese sistema pues oye es un sistema diferente es algo curioso y bueno pues me lo ya te digo que me lo explicó mi hermano cuando estuvo ahí en Albania pues lo pregunto que le pareció curioso porque veía muchísimas 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 casas de ese en ese estilo y es por eso porque oye lo hacen lo hacen así oye es una forma de ahorrar dinero Albania es un un país mira esto está como medio hacer también ya os digo eso lo vamos a ver mucho parece ser porque es típico lo vamos a ver en este DLC y oye es de agradecer que también hayan caracterizado en el juego también ese estilo para veamos que efectivamente es así de real y de justo el juego vale perfecto yo creo que son publicidades ahora están puestas publicidades de lo que es el DLC no es publicidad supongo real simplemente es publicidad pues bueno de del juego que han metido y ya está vale vamos por aquí perfecto joder tío tienen un contenedor ahí de basura y tiran las bolsas fuera macho que gente me escochine pues es un ya digo es un país que está ahora pues bueno está abriéndose sobre todo mucho más al turismo está intentando pues conseguir ese dinerito de fuera esas divisas extranjeras pues están saliendo un poco pues bueno pues están modernizando lo que pasa que sí que es verdad que me dijo mi hermano pues que evidentemente pues el país necesita muchísimas muchísimas mejoras muchísimos cambios dice que sobre todo las carreteras aquí las vemos las carreteras de lujo pero dice que que en carreteras ya más fuera de verdad tío la inteligencia artificial en las en las rotondas glorietas todo esto cruces hacen lo que se le viene siendo viendo en la punta del cimbrel y habéis visto que he tenido que frenar si no me lo comía con con patatitas vale de acuerdo vamos para acá vamos aquí ahí está vamos gire la izquierda es que vamos a la misma empresa en la que hemos salido ahora a ver si tenemos suerte y encontramos un pedido a otro sitio es que no sé porque por ejemplo a Tirana que haya Tirana alguna la capital es que claro es el problema que siempre lo hablamos mucha gente me lo dice no tal para hacer un remolque para mercancías peligrosas tal porque dan mucha pasta son las que más pasta dan pero claro te limitas mucho a empresas que tengan este tipo de mercancía que recojan esta mercancía y entonces a veces es un poco complicado encontrar este este tipo de pedidos así que por ejemplo ya os digo yo que no no os volváis locos con el tema de bueno si es que así ganó más pasta si si de acuerdo tienes razón y efectivamente son las cargas que más pasta ganas pero es verdad que luego también para conseguirlas es más complicado y ya sobre todo si se la metéis a un empleado es complicado porque si por ejemplo en la ciudad en donde tienes tú tu remolque con tu empleado y tal no hay ninguna empresa de estas pues que se dediquen a tema de productos químicos de productos pues lo que hemos dicho de productos de tema químico peligroso o así de combustibles y tal pues no te va a salir ningún pedido y es una forma de pues gastar pasta sin necesidad por eso ya os digo eso tenerlo mucho en cuenta eso ya lo hablaremos cuando tenga para cuando vea que tenga algo de pasta y pues contratemos a nuestro primer empleado pues ya iremos viendo un poco pues como es el el tema os lo explicaré un poco y veremos como lo hacemos vale perfecto apagamos el motor de acuerdo freno a mano y le damos al enter nada fíjate una hora y algo 35 kilómetros bueno no nos han dado mucho dinero 1400 euros pero bueno hemos subido ahí un poquillo de nivel a ver si ahora tenemos suerte a ver si ahora tenemos suerte y encontramos algún viaje desde Fier a algo más lejos es que es Nápoles ah mira tenemos aquí perfecto no es mucho rato me parece es a Blore perfecto me ha parecido ver un además me ha parecido ver un cartel con ese nombre vale lo mismo aceite de motor es que nos limitamos ya a eso vamos de CNP a Mefa vale pues 2242 perfecto pues vale vamos a una nueva ciudad vamos a ver que tal que tal va la cosa no sé si tendremos que esto que tenía el freno de mano puesto no tendremos que irnos a la compañía que hemos ido antes en serio otra vez one more time no ves es que te limitas ya digo con este tipo de mercancías a lo que os he dicho a las mismas a las mismas a los mismos sitios y entonces pues como que no tienes mucha variedad por eso ya os digo que yo para mí personalmente el mejor remolque es que os cojáis un remolque normal normal igual si eso pues algún frigorífico sí que algún frigorífico si tienes suerte en alguna ciudad que te den alguna tema de medicinas también son pasta pero ya digo que lo mejor es que os cojáis un remolque normal y en esa pues seguramente tengáis a no ser si por ejemplo dices este por ejemplo no es cisterna pero llevas pues eso barriles de aceite algunos me parece que te llevas garrafas de gasoil pues cosillas así que dices bueno algo de más de pasta también te dan no es como una cisterna pero bueno que ese tipo de mercancías las puedes llevar también vale paletizadas en barriles en garrafas y tal pero ya digo una cisterna es más pasta es un remolque que cuesta más dinero y ya digo te limita mucho 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 el tema deportes y ya digo en todas las ciudades no hay una empresa que necesite este tipo de mercancía entonces eso lo tenéis que tener lo tenéis que tener en cuenta y hay gente pues que bueno pues cree que lo hago así y tal de lujo y a ganar pasta y luego resulta que me dicen no es que no por ejemplo mis empleados no consiguen trabajo no consigo yo también tampoco encontrar trabajo ese es el problema eso tenerlo en cuenta policía pone así policía no yo creo que así no sé es que claro este será del jacicat no sé dónde porque policía en albanés será policía también así como en español no tengo ni idea vale perfecto vamos ahí ya digo a 60 la policía va más a 60 ha pegado el acelerón no sé qué decirte no sé no sé no sé qué decirte bueno ahora parece que ha bajado un poco el ritmo pero ya digo me ha gustado oye a ver ahora está la otra ciudad a ver qué tal el paisaje pero si os fijáis pues bueno son carreteras pues bastante bastante parece bastante llano bueno hay algún alguna elevación de terreno pero bueno por aquí por lo menos parece que es bastante llano el país y me mola eso así pasar con así como los pueblecitos y tal la verdad que mola bastante la verdad que está un horror el jacicaz ahí haciendo las suyas no sé si hay una versión nueva seguramente hay una versión nueva del mod es el problema de los mods mirad este no esta es la que estaba la casa que estaba por hacer pero mirad en esa en la planta alta ya veis que estaba hecho la escalera y tenía un par de columnas no tenía más ese está ya también ya digo preparado para para ese sistema vale para eso lo que hacen pues bueno que van pasando ahí por ejemplo como de generación en generación supongo que cuando muera supongo que sea así que cuando mueran los padres el piso de abajo lo coja el hijo y luego para el nieto digamos pues supongo la planta de arriba y así va pues la casa pues lo mítico esta casa lleva en mi familia no sé cuántas generaciones lo mítico que cuentan por ahí pues yo creo que va a ser el rollo ese va a ser el tema vale pues nada otra vez a la misma empresa no lo vamos a hacer pero bueno ahora vamos a ir a la otra a la otra situación ostras ¿qué ha pasado aquí? ¿ha habido un accidente gordo? ¿o qué? ¿alguno se ha comido ahí? madre se ha comido ahí todo lo que viene siendo todo el hormigón ese que suelen poner los pivotes eso no sé cómo se llama ah no pues otra esa otra empresa esa otra empresa de de esto de de carbur bueno de carburantes de química ¿no? de petroquímica de química vamos vale izquierda de acuerdo bajamos un poco mirad ahí ¿no veis? esa esa el segundo piso está haciéndose en esa casita de ahí vale perfecto mira tenemos aquí un punto por si queréis hacer ahí una la cinemática que os hacen ahí un barrido de la zona y tal vale toda esta empresa vemos aquí esta empresa de química pues de yo que sé de de yo que sé de aceite de de pues de lo que hemos dicho carburantes cosas de esas ¿no? pues todos estos sistemas de cisternas ¿no? tienen que tener estos vecinos de aquí un tufillo ¿no veis? ese también la segunda planta la están ahí media haciendo y tal vale perfecto pues nada a la misma empresa mira voy a cogerla así a lo caraperro está la mítica caraperation para no tener yo que abrirme demasiado y así pues ya entro perfecto pues nada a cargar otra vez one more time en la misma jugada en la misma empresa así es que es lo que tiene esto vale mercado de transportes ahí tengo no este no siempre me equivoco es que está esto lo tengo yo que esto lo voy a mandar un mensaje no puede ser que en el en el menú otro lo tenga está en distinto en distinta orden vale de acuerdo fier a blore blore pues perfecto pues nos vamos para allá nos vamos para para coger la mercancía para que nos lo llenen en nuestro camioncito y nos vamos para allá y vamos a una nueva ciudad y a ver qué tal y a ver si para el próximo capítulo nos podemos mover un poquito mejor y nos podemos mover en lo que viene siendo pues en otra ciudad me molaría ir a la capital a tirana y luego de ahí pues bueno iremos pasando por los demás países vale perfecto entramos ahí verde verde que te quiero verde apagamos freno mano y venga recárgame el tema primo son las dos y algo y llegamos a las tres justas tres justas ahí está navegación reanudada nos vamos poquilla a poco ahí está y perfecto un 75.000 pavos ya miraré yo luego fuera de cámaras porque claro luego por si queremos meter algún empleado me parece que tendríamos que hacer la ampliación de lo que viene siendo la empresa eso cuesta dinero ya veremos a ver qué dinero nos podemos permitir luego a ver con los mini créditos ya sabéis que yo lo hago de esa forma si se paga más me he metido ahí a la carretera sin haber mirado fiesta para todos bueno y ver a ver si meter eso con mini créditos habría que comprar la ampliación de lo que es la empresa luego sería comprar el camión es que son mucha pasta es mucha mucha pasta pero ya veremos así bueno tenemos setenta y tantos mil hemos hecho dinero en este en este perfil no está nada mal y todo ya has visto haciendo portes de un lado a otro y ya está es que este juego este juego pues bueno como a todos si quieres ganar pasta pues tienes que farmear tienes que farmear poquillo a poco y ya está y punto pelota y ya digo los empleados ya lo veréis cuando pillemos uno no te vas a hacer rico al contrario vas a mirar mirar como es el tema primero ampliación de lo que es la empresa segundo comprar un camión tercero si quieres comprar un remolque fíjate tres inversiones y luego después de eso el trabajador que vaya subiendo de nivel vaya subiendo de nivel y pueda ir pues haciendo sus portecillos y tal que pasa pues se queda el camión se me queda el camioncito hay que bajarle ahí una marcha es mucha inversión es mucho dinero y la verdad que hay que pensárselo muy bien y ya os digo al principio como son de un nivel tan 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 bajo les cuesta muchísimo encontrar portes o ya digo palmaran pasta porque muchas veces dicen no he encontrado un pedido de vuelta y y los gastos de desplazamiento desgaste del camión gasolina y tal tanto dinero y dices tú mi cariño y la madre que te parió y pues es una pues es una auténtica una auténtica mierda es lo que hay stop que te crió vale vamos ahí a ver que le he dado al botón muy rápido y digo he tirado mirado para adelante vale ahí está venga perfecto vamos ahí con nuestro man y luego no sé si dejar este este camión lo compramos de segunda mano yo creo que sí no o de primera ya no me acuerdo pues comprar otro camión igual de segunda mano de otro modelo darle este al es que este está bastante bien la verdad quería meterle alguna mejorilla más no sé ya veremos qué hacemos con este camión a quién le damos al empleado yo siempre le doy a empleado el más baratuchi por ahí uno baratuchi y a correr ya veremos porque luego no sé si luego el tema de reparaciones y eso si compro un camión porque hay camiones de segunda mano en el juego que eso es una de las cosas muy chulas que yo creo es que hacía falta muchísimo al juego el tema de unos camiones de segunda mano que fueran más baratos y dependiendo pues de eso luego también tema mecánica y tal aunque no es como por ejemplo el tourist bus el tourist bus sí que está muy guapo porque tienes que ir al taller a que te cambien el aceite te hagan una reparación alguna cosilla eso por ejemplo mola mola muchísimo mola muchísimo y hablando de otros juegos pues han salido el farming salió la semana la semana pasada el farming 25 lo estuve jugando en directo me ha gustado mucho está muy mejorado sobre todo gráficamente lo han mejorado lo han mejorado mucho el tema empresas y tal le han metido muchas cosas nuevas y la verdad que es 3000 pavos chaval de multa 3000 pavos de multa chaval por ir 35 kilómetros más del límite si es que soy un fitipaldis soy un fitipaldis que flipáis tengo que tengo que tener cuidado con los límites tengo que tener cuidado con los límites porque si no me van a es que me van a crujir me van a crujir me van a crujir tengo que ir con cuidado buah tío pero aquí la peña que hace pero como conducís tío pues si se ha pasado bueno he visto ya dos accidentes en lo que viene siendo este viaje muy guapo el DLC me está turbo flipando me está encantando la verdad que funciona muy 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 chulo está muy bien me gusta el tema de las carreteras como están hechas como te tienes que mover la verdad que está muy chulo me está gustando este DLC ya digo es que mucha gente lo ha recomendado la gente que lo ha jugado y tal lo ha dicho y dice ostras este DLC está muy bien a diferencia que por ejemplo el de España le tenían que haber metido un poco más de chicha con el tema de carreteras de carreteras así tipo pues nacionales y tal que ahí pues yo creo que está falto ahí le falta ahí un poquillo ese tema ese tema por ejemplo en el DLC de Iberia le falta hay mucha autovía mucha autopista y me molaría alguna carretera un poco más de chicha más de de estar de curvitas de subidas de bajadas de cambios de marchas y esas cosas la verdad que se le agradece que le falta eso le falta eso vale he visto ya un cartel que lo pone ya al sitio donde tenemos que ir va a poner el límite a 50 es que no me fío ahora sería 60 lo metemos ahí con nuestro super vale controlador con nuestro control de crucero y vamos a ello vale perfecto vamos por aquí ahí está vale glorieta que te crió vale perfecto vale vamos para allá vamos intermitente aunque aquí ya te digo la inteligencia artificial se lo viene sudando lo que viene siendo bastante los intermitente luego sobre todo en glorieta las rototas hacen lo que quieren vale ahora supongo que esto sea una autovía la A2 a Vlore perfecto ahí que vamos subidita el camión ahí va como puede y perfecto me dejan sitio en este carril así que de lujo vale decimos segunda marcha y vamos para allá ahí tenemos Grifoil Grifoil ahí está perfecto una empresa una gasolinera ahí que te va y nada ya tenemos ahí ya llegamos ya llegamos al destino no ha sido largo bueno ha sido hoy este capítulo dos dos vale dos dos viajes pero bueno es que era uno a la misma ciudad a Fier era de un lado a otro y este pues bueno hemos ido a otra a otra ciudad por lo menos nos quedamos con un buen sabor de boca que siempre pues bueno siempre es de agradecer un buen saborcillo de boca a 80 una autopista un poco rara bueno claro porque aquí yo creo que se termina no se ponen aquí una advertencia 400 kilómetros sí porque hay glorieta de la muerte glorieta de la muerte cuidado eh Jan der Rij esto es eso es de de esto de ah Países Bajos Rij 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 eso sería como traduciendo como real el el Rij 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 o algo así porque Rij es como nacional me parece no me acuerdo que era la traducción sí era real o nacional o algo así cuando estuve este este verano allí en Países Bajos Bélgica estamos ahora haciendo los álbumes de fotos eh nos ha salido el de fíjate el de Bélgica que tampoco es que bueno sí a ver estuvimos días porque estuvimos en Gante Brujas y luego dimos una vuelta por todo lo que viene siendo gasolina como andamos vale yo creo que andamos sí andamos bien andamos bien de combustible digo aquí hay una gasolina por si acaso luego pues estuvimos eso Gante Brujas y luego un día que nos dimos una vuelta por Bélgica vale cogimos multitud de trenes y fuimos pues de un lado a otro y tal eh ayer pusimos las fotos para poner en el álbum y nos salían pues nos salían ochenta y tantas páginas tío la verdad que nos salían una pila de páginas no quiero ni imaginar el álbum de los países bajos porque estuvimos cinco días en en Ásterdam estuvimos cinco o seis días en Ásterdam luego sí que es verdad que también hicimos excursiones y eso pero ahí tenemos muchísimas muchísimas fotos así que no sé ese álbum va a ser gordo vale a ver te damos dónde dónde lo quieres dónde te lo dejo ahí vamos a ir a seguro porque no sé cómo va a estar eso y no queremos liarla bueno sí lo podría haber hecho supongo que habría sido este hangar pero bueno no pasa nada si tampoco por la poca experiencia de más que te dan tampoco quiero liarme mucho ahora porque si no se nos va a hacer el vídeo mucho más largo ya han sido los primeros capítulos largos y no quiero tampoco que sea esto muy largo quieto quieto me he pasado me había pasado me había pasado a ver echa un poco así ahí está para centrarlo ahí un poco donde tenemos que dejar para descargar perfecto vamos ahí ahí está aparcado vale freno en mano paramos el motor y le damos ahí dinerito ahí tenemos juego nos han clavado 3.000 pavos de multa que ahora tenía 72.000 y a ver ahí subimos de nivel nos han pagado 2.242 de acuerdo vamos a ver que subimos de nivel le vamos a subir de nivel de nivel de nivel vamos a conducción económica para ahorrar un poco más de combustible que ahora vamos a ir por carreteras que tenemos que bajar más de marcha ir a marchas más cortas y consume más combustible pues venga ahí está 71.832 y tenemos bueno mejoras que mejoras tenemos por aquí para verlo un poco se te ha quedado catacroque ahí está vale para el ma bueno para golpes tal un asiento tope tope guay de acuerdo y luego de remolque pues bueno pues tenemos distintos bueno remolques ahí está una pila de mira ya aquí lo que estábamos hablando cisternas pues tenemos también ya para pillar cisternas ya somos ya un nivel ya alto nivel 13 así que nada demonios muchísimas gracias por haber venido aquí gracias por vuestra colaboración y gracias a todos esos miembros de youtube por vuestra colaboración por dejar ese dinerito y apoyar al mundo demonio así que nada demonios nos vemos la próxima hasta pronto de ¡Gracias!